¡Oh! Que vives en mí, que te veo en todos lados Como quisiera besar esos labios Eres la ilusión de mi corazón Como quisiera vivir a tu lado Pero tú no me crees, tú te pasas de largo No te imagines que te quiero tanto Y que siento amor, mucha tentación ¡Oh! Quiero que me dejes mirarte, que me dejes besarte Que me dejes tenerte Quiero que me dejes besarte Y poquito a poquito yo podré enamorarte Porque con tu hermosa figura Y se llenaste, yo no puedo olvidarte Yo necesito amarte Yo no quisiera vivir a tu lado Pero tú no me crees, tú te pasas de largo No te imagines que te quiero tanto Y que siento amor, mucha tentación ¡Oh! Quiero que me dejes mirarte, que me dejes besarte, que me dejes tenerte Quiero que me dejes besarte Y poquito a poquito yo puedo enamorarte Porque con tu hermosa figura Quiero que me dejes mirarte, que me dejes tenerte Quiero que me dejes besarte, que me dejes besarte Y poquito a poquito yo podré enamorarte Porque con tu hermosa figura, que se inquietaste Yo no puedo olvidarte Yo necesito amarte Yo necesito amarte